Miren como llegaron estos zapatitos, obviamente necesitaban una super ayuda. Como ya saben, luego luego me puse manos a la obra, para poder darle al cliente lo que realmente se merece. Y es que lo que les voy a contar, esto es verídico. Resulta que al cliente ya le habíamos hecho unos zapatos hace 4 años, y yo la verdad ni me acordaba de esos zapatos. Pero cuando el cliente llegó y me enseñó los zapatos, me dijo que quería que le hicieran el mismo trabajo. Es que el cliente intentó buscar el mismo modelo, pero ya no lo vendían. Y obviamente se acordó de nosotros, y nos trajo los zapatitos a la reparación de calzado. Y amigos, hasta yo me sorprendí de haber visto unos zapatos que había hecho hace 4 años. Y todavía siguen de pie sin que nada les haya pasado. Y es por eso que rápidamente me di la tarea de empezar a trabajar en estos zapatitos, para darle la misma calidad al cliente, o incluso hasta mucho mejor calidad. Y es que para Run Show no hay imposibles, podemos hacer cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Y antes que nada, quiero darle las gracias a todas las personas que siempre están día con día apoyando mis videos. Porque por ellos estamos haciendo esta clase de contenido. Muchas gracias a todas las personas que llegan temprano. Ahora sí, continuemos con el video. Yo solo quiero decirles amigos, que si uno se lo propone, todo se puede lograr en la vida. Mira, tienes que dedicarle tiempo y paciencia a lo que vayas a hacer. Obviamente para que las cosas te salgan como tú las quieres. El chiste de mi trabajo es darle al cliente una presentación especial. Y una cosa sí les voy a decir amigos, a mí me ha tocado ver personas que reparan calzado. Y cuando le preguntan una cosa y dicen, ¿por qué no le boliaste los zapatos al cliente? ¿Para qué? Responde el que repara, si el cliente no se va a dar cuenta. Y no es de que el cliente se dé cuenta. Pero si tú le estás ofreciendo algo al cliente, tú deberías de demostrarle al cliente con palabras y hechos. No con mentiras. Porque en esta vida hay mucho charlatán. Es por eso que a mí me gusta ser sincero con la gente y traerles lo mejor de lo mejor. Obviamente cuando se puede. Yo mismo lo he dicho en mis videos. No vayas a esperar unos zapatos totalmente como nuevos cuando me los traes imputeados. Obviamente tratamos de hacer lo mejor que se pueda. Y recuerdan amigos, que si te está gustando lo que estás viendo, ayúdame a compartir para que más gente sepa que estamos haciendo esta clase de trabajos en esta reparación de calzado. Recuerda que si dejas un comentario y me gusta, lo voy a poner en los comentarios destacados. Y recuerden amigos, que no cualquier harina hace hot cakes. Hasta luego. Cuídense bien. Y estas eran las suelas que traía. ¿Cómo ven? A su mecha.